Vamos a trabajar hoy con el principio de presión hidrostática Vamos a trabajar con una aguja Como ven tenemos una botella normal, de plástico Que la hemos llenado completamente de agua Y lo que vamos a hacer es hacerle Unos cuantos hoyitos, a lo largo de una de sus costillas Y este la vamos a parar Como ven suelta bastante aguita Y vamos a explicar un poco acerca del fenómeno que está sucediendo Como pueden ver hay un chisguete que llega más lejos Uno menos, uno menos, uno menos Y hay uno que ni sale, que está aquí Hay un poco de agua, acércate un poco más Y este, esto se debe a la presión hidrostática La presión hidrostática está referenciada a la altura de la superficie Entre más abajo hay, entre más abajo esté un objeto En este caso es la misma agua Tiende a desfogar mayor cantidad de agua Porque es mayor la presión O sea, el peso de líquido sobre el área Hace que empuje con mayor fuerza Y lo que tenemos es ese desfogue diferenciado de agua Donde el de más abajo empuja más fuerte y llega más lejos ¿Vale? Esa es la explicación Su página 71 y 72 Sobre presión hidrostática Este experimento me lo van a reproducir Me están en un aguja, una botella Y agüita Para realizar este experimento Espero que les quede bien Espero una fotografía de este fenómeno Donde se vea que está aventando Estos diferentes lugares Por favor, eso lo explican Escrito Ya les ayudamos un poco con la descripción Y me lo mandan a mi Número privado Les agradezco mucho Pasen buen día